Pero igual, porque... Es nuevamente un desafío. Claro, nuevamente un desafío. Yo estaba acompañada con Francisco, trabajamos en equipo. Y ahora, bueno, me siento... Especialmente el primer día, te sentí sola. Cuando empecé el día, digo, ¡ay! ¿Te das cuenta que estás sola? Bueno, yo le contaba a mis compañeras. ¿Por qué estás sola? ¿No tenés vice directora todavía? No, 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 no tengo vice directora, pero más allá de eso, sentís el cambio. Sentís que es un desafío. Y si bien las responsabilidades son compartidas, como le contaba a una colega tuya, pero igual, es como todo, ¿no? Como una tarea que hacen dos o más personas y de pronto se va alguien, se siente la falta de la persona. Bien, bien. Elsa, ¿cuáles son, para contarle a la comunidad educativa de la San Martín y demás, en general? ¿Cuáles son las actividades tuyas? Bueno, las actividades que tiene todo directivo en las escuelas. Primarias. En las escuelas primarias, sí. Es la dirección de la escuela en todo aspecto, en todas las dimensiones, ¿no? Lo que es edilicio, lo que es el clima institucional, la parte administrativa que siempre requiere el Ministerio de Educación, siempre toda dependencia de un ente, digamos, de mayor jerarquía. Manejo de información de los niños, el control de la trayectoria escolar, motivar a los docentes, involucrarlos en actividades, también el acompañamiento, el asesoramiento. Mucho administrativo también, ¿no? Sí, hay días del mes que hay más carga administrativa, hay momentos del día. Siempre hay cosas, y cosas pequeñas y grandes cosas continuas que resolver en todo momento, ¿no? Y por ahí, a lo mejor hacer una tarea continua que te demande una atención de más de una hora, no, imposible, siempre te cortan. Más de todo en el turno mañana. Bien. ¿Los horarios tuyos van a ser mañana, tarde, son un turno? Bueno, los horarios por ahora que tengo yo son de 7 y media a 14, 30, 15 horas, pero a veces si hace falta me quedo más tiempo, eso pasaba, ¿no? No sabe el horario que entra, no sabe a la hora que se va. ¿Hace cuánto sos docente, Elisa? Y bueno, 30 años, tendría que tener más, ¿no? Pero un tiempo estuve trabajando en la Casa de la Cultura, pero siempre relacionado con la educación, con la cultura. Elisa, pero no te queda mucho para jubilarte, ¿no? No, yo estoy en edad de jubilarme, las personas, digamos, los docentes, podemos optar por jubilarnos o continuar. Con 25 años de servicio y 57 años de edad. A partir de allí, la persona puede optar por jubilarse. O sea que el cargo de directora lo va a ocupar ¿cuánto tiempo? ¿Hasta que usted lo decida? Sí, hasta que lo decida, sí. Siempre haría un año completo, ¿no? No dejaría en la mitad de un año. O sea que nos aseguramos el Zamonte todo el 2024. Puede ser, sí. Bien. Vicedirectora, ¿qué se sabe? ¿Quién va a ser? No, no sabemos todavía. Hay docentes que han elevado, sí, la carpeta, su currículum, sus antecedentes, tres docentes. Y, bueno, y van a... ¿Pasa un día? No, 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 no. Se elige de acuerdo a lo que se llama, la ley llama un orden de prelación, en el que evalúan en primera instancia si el docente ha concursado y aprobado el concurso y no tuvo cargo, por ejemplo, que no hay un caso así acá. Luego, la capacitación que tiene, la formación en gestión institucional. Y luego, si eso se iguala, se decide de acuerdo al que tenga mayor antigüedad. Bien. ¿Nombres? No sé. Bueno, por ahora los que estaban anotados, Laura Santichia, Roxana Migura, Valeria Lerda, son las personas que se anotaron en su momento. Bien. Bueno, ellas van a tener la decisión final cuándo, ¿cuánto tiempo tienen que esperar? Y eso depende de los momentos que tenga el inspector regional, Horacio Madini, que es quien va a evaluar esto, sí. Para definir. Pero usted lo quiere cuanto antes, porque necesita esa ayuda. Sí, por supuesto, claro que sí. Sí, aunque yo, así le contaba una colega tuya, tengo ayuda, tenemos la ayuda de los docentes que trabajan aquí, junto con nosotros en la vice dirección, docentes que están en tareas pasivas, nos ayudan muchísimo, y también tenemos el apoyo y la ayuda de las docentes. Las docentes, junto con el personal directivo, son los que hacen todo el trabajo, y en el aula sabemos que son los docentes, ¿no? Así que el trabajo en la escuela se sigue haciendo, y bueno, puede ser por ahí alguna hora extra, pero se sigue haciendo el trabajo. Gracias, Elsa. Bueno, muchas gracias a vos. ¿Es el elemento de la familia? Sí, tenemos la jornada de Educar en Igualdad, que se va a hacer el primero de septiembre, junto con los padres, un taller de alumnos, padres y docentes. ¿Y el gran festejo del Día de la Familia, de la Tradición? Ese va a ser a la semana siguiente, el 10 de noviembre, ya que la Escuela Martín Güembe cumple su aniversario, entonces lo vamos a hacer a la semana siguiente, el viernes siguiente.